Será tu sonrisa, será tu sonrisa Calma en tu cara, me da vida, será tu sonrisa Calma en tu cara, me fascina, calma en tu cara, me da vida, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, que no dejo de mirar, tu sonrisa dulce y pierda, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, me lo pido por favor, hay que hacer mis hermosas, es la que busco yo Calma en tu cara, me fascina, cremo en tu cara, me da vida, será tu sonrisa Calma en tu cara, me fascina, cremo en tu cara, me da vida, será tu sonrisa Sonrisa, sonrisa y bonita, no dejes de volver, a la cubitilla, y empieza a sonreírse En mi mente imagino, que en la camina, pinta, 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 pinta. Pinta, 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 p ¡Vamos! 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 ¡Vamos!